Vámonos bailando para el oso azteca Todo mundo a bailar Eh, 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 venganse amor Ya no me importa Donde estés, ni con quien estés En quien pensarás Así se llama Mándanos un saludo para toda la clica Acelerado para el Alancito Ese coche, el Manuel Ese chunga manía, ese pinche correa Silvino Perrón ¿Dónde estarás? Ándale esa esponja Ya llegó DJ Mayimbo esa noche Ya llegó mi amorcito Bateria El famosísimo Salta Un baile de los que te gustan, eh Como te gustan los bailes Así de gorrita café Ya llegó la chupito Hay que meterle a la doble A Ya llegó el famosísimo Chivo El de las salachas más rápidas Ya llegó la niña de los lupersotes ¡Ay, güey! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Con la voz del infierno! ¡Esta noche llegó la chica Payone! Los de doble bovina ¡Vamos! ¡Vamos! Ni confiantes En quien pisará ¡Cómo dice el ritmo! Ya no me importa Saber qué haces O si te sientes bien ¡Dice para amigo Víctor y su esposa Elvira! ¡Soy salto! ¡Ándale! ¿Y dónde estarás? ¡Ese pinche costra! ¡Toda la bandera borracha! ¿En quién pensarás? ¿Y quién te atarizarás? Saben que ese hombre no soy yo ¿Quién tocarás? Tu dulce piel Saben que ese hombre no soy yo ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mujer? ¿Y dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién me atarizarás? ¡Ajú! Acundice el ritmo Ya se va el sabor Dice Perse Correa El Marco, ese fantasma Ese pinche chungus Y el pinche Manuel Simplemente otro nivel